Mujer Sin cuerdas madera muerta pero encordada es querer Es la guitarra despierta el alma El alma de la mujer, mujer Mujer, ¿por qué fue? Fue con guitarra prestada que conocí ese cantor Y el canto que andan usaba le desnudaba un dolor Y el canto que andan usaba le desnudaba un dolor Siempre cantando le daba por mentar a una mujer Y en el canto se forzaba por olvidar su querer Y en el canto se forzaba por olvidar su querer Si es que me pierdo en tu olvido cuando por cantar me agarra Para no morirme perdido, no quiero tener guitarra Para no morirme perdido, no quiero tener guitarra Lo he visto andar de pasada Y en silencio pensador Más con guitarra prestada Lo he visto conversador Más con guitarra prestada Lo he visto conversador Será porque le traía Duro recuerdo de amor Que guitarra no tenía El peregrino cantor Que guitarra no tenía El peregrino cantor Si es que me pierdo en tu olvido cuando por cantar me agarra Para no morirme perdido, no quiero tener guitarra Para no morirme perdido, no quiero tener guitarra